Una señorita se encontraba embarazada Y con fajas bien socadas quería ocultar su embarazo Preguntaba y preguntaba como hacer para abortarla De repente una mala amiga le dijo yo te ayudaría a abortarla Te prepararé un brebaje que sabe amargo pero nunca me ha fallado Y al momento de tomar aquel brebaje del diablo Escuchó una vocecita desde su vientre que le decía No mamita, no me abortes, no, no me mates, no No mamita, no me abortes por favor Te suplico que me tengas compasión Dame, dame, dame la oportunidad De nacer y decirte mamá Quiero ver la luz, quiero ver el sol Ver las maravillas que ha hecho Dios Cuando crezca quiero ser predicador No me abortes por favor A ti mi abuelita te dejó nacer Déjame nacer mamita tú también Me regalas y tú quieres al nacer Pero no me abortes por favor Juguetillos caros no te pediré Si no hay leche mami, alcohol tomaré Si no hay cuna en el suelo dormiré Pero no me abortes, no Los que están a favor del aborto Afirman que lo que están destruyendo Es solamente un poco de carne con tejidos Sin embargo, desde el momento de la concepción Ya es una vida, no al aborto, sí a la vida Tú te pones fajas cubriendo tu error Pero yo no alcanzo la respiración Ya no finjas más, declarate mejor No me abortes por favor Voy a ser paciente, no molestaré Aunque frío sienta yo no lloraré Cuando sea grande yo te mantendré Pero no me abortes, no En un basurero me puedes dejar Tengo fe que alguien me va a encontrar El Señor jamás me va a desamparar No me abortes por favor No me abortes por favor No me abortes por favor